Se dispara el precio del huevo en Oaxaca. Recuerden que la semana pasada tuvimos una comparación en Tuxtepec y andaba también cerca de los 90 pesos el cono de huevo. Oaxaca está 89, no está lejos, está en el mismo rango. Han surgido fotos de centros comerciales y de veras que ya, disculpe usted la expresión, los frigolitos con huevo, el huevo a la mexicana, el huevo con chorizo, el huevo con jamón, el huevo revuelto, el huevo estrellado, ya pareciera lujo, pareciera que anduviéramos comiendo caviar o algún plato en un restaurante de los más lujosos de la ciudad que usted me diga. 90 pesos un cono de huevo. Estamos en la inflación más grande en la historia de este país, imagínese usted. Por muchos factores sí, pero estamos en esa inflación y el cono de huevo, como lo ve en la imagen, a ese rango de precio está.